No me digas 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 Con sabor amargo Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en un programa de café con sabor amargo, este sabadito alegre 16 de agosto, también en café con sabor amargo, para muchos, para nosotros un delicioso café, y con nuestro invitado de los lagos de Canacín, don Félix Vigna, nuestro coordinador y amigo y compañero de Sufrido Todas las Perifesias de lo que pasa allá en Canacín, donde el lechoso William Pérez Cabrera cada día está más fortalecido con sus caminatas, trabajando por el bello municipio, diciendo que todo está bien, que no pasa nada, toda la percepción de la gente es, la gente no lo percibe, que él es una persona buena, bien intrusionada, no acaba de comprar otra camioneta, no reforzó la puerta de su reja, de su casa, nada de eso hizo, no nada de eso hizo. Pero además, don Ricardo, ¿por qué es importante practicar el Canacín a un año? A un año de una administración municipal fallida, lo que hemos dicho, fallida, así, clarito. Totalmente fallida. Y además, represiva, nebulosa, porque se niega a entregarle cuentas a los ciudadanos que le han solicitado distintos tipos de documentación, hablando de la cuenta pública, de la nómina municipal, la licitación. Bueno, pero sin embargo está interesante, porque aquí don Ricardo hace sus investigaciones, ha sacado reportajes de cómo está, primero, para los resultados de la cuenta pública, y resulta que mi rey, junto con su gente, oye, comen muy bien, comen muy bien. No, ellos, este, comen y, y en restaurantes que si no son muy, los más lujosos, pues, una persona de Canacín, una persona común y corriente, no tendría ese recurso. Pero es el alcalde, eso. Claro, no, y finalmente siempre. ¿Corte, su corte? Siempre lo termina pagando la ciudadana. Claro, así es. Cuentas por 9 mil, 6 mil, 3 mil. De hecho, don Fernando, me voy a poner ahorita acá, le pido a don Fernando, que nos ponga realmente, ahí está, ahí está, ahí está la cuenta pública. No nos puede negar. Una probadita de lo que es la cuenta pública. Así es. Y lo que marca, lo que dice, en dónde consume y las cantidades que consume en esos restaurantes. No, es que recuerda que es, recuerda que, ¿cómo se llama? Es un alcalde muy buena onda, con sus cortes, y tiene que servirlos bien. Así como sirve al municipio, él también se tiene que servir. Recuerda que Canacín, yo siempre he dicho, por más que las calles estén rotas, por más que las calles estén abandonadas, no pasa nada, Ricardo. Está muy bien la gente que fue a manifestarse a su casa y exigiéndole a la señora que le diga, Oye, señor alcalde, tú aquí compras un bolquete de piedra, de tierra para empeñar. Imagínate la gente desembolsando dinero para comprar escombro y rellenar esas calles dañadas. Y el señor se para enfrente de ellos a decirles que no hay recursos, que sólo con recursos propios. Pero finalmente la cuenta pública está reflejando que se están gastando el dinero en supercomidas. O sea, que de verdad que son unos desfachatados, ¿no? No, pero de verdad, Ricardo, está padrísimo porque aparte de esa, la otra nota que subiste es, es la interesante en la cual un exalcalde resulta que está en la nómina de aviador que aterriza cada 15 días así, feliz y contento, ¿no? Y la gente va a pedir apoyo si no hay. ¿Cuántos más aviadores tiene esa administración? Lo vamos a sacar en su momento. Lo vamos a sacar. Hay un cálculo de cerca de 200 aviadores en el municipio de Canasín. Y fíjate que hay nepotismo entre los mismos aviadores. No, pero a ver, ¿qué les voy a arreglar? Ahí está, ahí está la ficha de este dichoso alcalde, exalcalde. Carlos Canchevas, que por cierto no es muy querido por los ejidatarios de Canasín. ¿Pero por qué? ¿Es una gente decente? No, imagínate que él con la tía Ivonne Ortega se dieron a la tarea de saquear el ejido de Canasín. No, es una persona decente igual que Ivonne. No puede ser. Ah, bueno, sí tiene razón. Por dignidad renunció a su pueblo. ¿Y también Canchella renunció? No, 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 no. Él brincó como hacen las ratas cuando se hunden los barcos. Brincó para el otro polo del partido. O sea, por eso William Pérez le está pagando. Claro. Pero decíamos, además de estos, hay otros, ¿cómo decías? Hay nepotismos. Hay otros exalcalde con sus familias. ¿Cómo cuáles, eh? Pues, por allá está Carlos Andrade Muñoz. Oh, bueno, es el tesorero, ¿no? Bueno, gente de él estaba en la tesorería y en obra pública, nada más en esos... Donde el dinero se maneja, ¿no? Donde el dinero se maneja, sí. ¿De pura casualidad? Y en transporte que está su familia. Ah, con todo el desastre que tienen de los motoxistas, ellos controlan todo. Así es. Qué bonita familia es Canacín, ¿eh? Por eso incluso vamos a tocar a conocer, de veras, y si ustedes conocen a algún aviador, por favor, que nos digan. Pero, bueno, yo quiero aprovechar este momento para, pues, hacer un fuerte llamado al titular del INAIB, a Aldrin Briceño Conrado, que nos hemos fastidiado a los ciudadanos de Canacín, me incluyo porque yo he sido uno de ellos, que hemos, nos hemos cansado de solicitar esta información que finalmente la estamos consiguiendo. A pesar de Aldrin. A pesar de que Aldrin no ejerce presión jurídica para que esa información sea entregada a todos los ciudadanos, que les corresponde de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución mexicana. Y es un derecho humano que están violando, ¿eh? El acceso a la información pública. Pero, bueno, él está tranquilo en el INAIB sentado, está yendo a sancionar municipios como pequeñitos, porque es bueno... Ah, no, no, no. Imagínate, lo que vamos a terminar es que... Bueno, no es también el artículo 19, aquí, que estamos en cooperación con el artículo 19, para hacer, hicieron bombo y plantillos. Sí, no, él aprovechó este... En su foro que le pusieron para decirse... Claro, aprovechó el artículo 19 para colgarse de ellos y decir que está en pro del derecho a la libertad de expresión y derecho a la información. En cuanto vemos que la realidad es otra. La realidad es otra y Canacín es el ejemplo. Pero, además, Ricardo, lo malo, lo malo es, y yo entiendo al pobre alcalde William Frankie Pérez, no sé por qué le dicen por allá a Frankie Pérez, monstruo, no sé por qué, lo entiendo al pobre. Él, uno de los principales problemas que enfrenta Canacín y la ciudadanía día con día lo está sufriendo, es la inseguridad. Y que lo dejen solo, sin ningún apoyo federal o estatal, oye, pobrecito, o sea, yo lo entiendo, o sea, ¿qué va a hacer si no tiene nada de apoyo, Ricardo? No, pero imagínate el tamaño de farsante y de mentiroso que es William Pérez Cabrera, que en el diario oficial del viernes 24 de mayo de este año, se presentó todo el informe respecto al Fortasec, donde el gobierno federal decide, aquí están las cartas. Pero, ¿qué es Fortasec para la gente? ¿Qué es para que la gente sepa? Es un programa federal en el que el gobierno federal, valga la redundancia, le aporta una cantidad de dinero para que lleve programas desde capacitación a los policías en derechos humanos, en formación policial y para que los doten de equipamiento, vehículos y todo lo que tengan que ver. Y de ahí sale una prima para que... ¿De él? ¿A cobrar? No, una prima. Ah, una prima para cobrar. Ah, bueno, oye, oye. Una prima como a Pia Nora. ¿Pia Nora? Ah, bueno, puede ser. Bueno, es otra prima. Ah, bueno, la otra prima. Bueno, no la prima. Una prima que debe ir destinada para cada alimento policíaco de la policía municipal. Pero me comentan los mismos policías, aquí lo digo. Claro, respetando el anonimato de los señores. Porque los friegan. Porque los friegan y los obligan a hacer cosas en contra de la ciudadanía, para que finalmente este recurso tampoco llegue a manos de ellos. Imagínate qué tamaño de sinvergüenza tenemos allá. Pero él dice que no hay recursos, que no los apoya. Y aquí está, aquí está, tal cual, del diario oficial. ¿Y cuántos recursos hay en este caso? Bueno, mira, aquí habla de que el gobierno federal designó 14 millones 308 mil 312.90 centavos, de los cuales el gobierno municipal aportó 6 millones 132 mil 134.10. ¿Quién se ha hecho con ese dinero? ¿Quién no ha informado nada de ese dinero? No, el señor no informa. Esa es una administración opaz, terrible, cochina. Oscura. Oscura. Enlodada, diría yo. Se ha enlodado. Bueno, sí, bueno, con la cita todo enlodado, lleno de charcos y baches por todos lados. Eso es lo tradicional. Ahora, ya no vas a ir a ver los panuchos de Canacín, sino realmente el turismo va a ver los baches y lagunas de Canacín. Así es. O sea, ya se ha cambiado ese. Pero él está empeñado en ocultar la información y no se ha dado cuenta de que el gobierno federal, a través de sus páginas, está informando. Ya no es como antes. Ahorita tienen un gobierno que viene de una extracción política diferente. Y están poniendo y están publicando. Y nos encontramos con una licitación, que aquí la tengo y la voy a mencionar. LA-8310-493-E1-2019, que es para la adquisición de vehículos del programa Fortasec. Esta licitación se hizo el 18 de junio del 2019. ¿Ya se hizo esa licitación? Ya. ¿Y qué pasó con los vehículos? El señor no informa. Pero, ah, presentó recientemente unos vehículos diciendo que de recursos propios, que no sirvieron para la policía, sirvieron para aseo urbano. Y tienen facha de patrullas. O sea, es que los policías en sus tiempos estos también están haciendo el trabajo de aseo urbano. O sea, no hay que malpensar de él. Las policías pueden hacer de todo. O sea, si los policías de Canacín ya son líderes en violación de derechos humanos, que la próxima semana vamos a hablar de eso, Ricardo. De cómo está catalogada la policía de Canacín. Y de otras policías municipales, cómo están en cuanto a violación de derechos humanos. Y también vamos a presentar el semáforo delictivo para hacer una comparación entre violaciones a derechos humanos de los cuerpos policíacos en contraste con el semáforo delictivo que tiene publicado el gobierno del estado. Que hay una enorme brecha, un abismo que asusta. Oye, Ricardo, un tema que incluso nos están diciendo los compañeros, muchos compañeros de Canacín, en el cual les agradecemos mucho. Estamos en vivo. Lo que quieran decirnos, por favor. Vamos a trabajar con Ricardo los sábados. Deja en vivo lo que quiera decir. Los comentarios que quiera hacer. Los vamos a responder con mucho gusto. Y gracias por preguntarnos acerca del desinforme de William Pérez. ¿Que cuándo va a ser ese desinforme? Hasta ahorita no hay fecha del desinforme, ¿verdad? Pues él, fiel a su costumbre de ocultar todo, y claro, por miedo de que la ciudadanía se le vuelque a los reclamos, porque estuvieron diciendo que le van a hacer un plantón y una marcha para exigirle. No ha informado en dónde y a qué hora va a ser. Pero nos encontramos con el tema también de que estábamos buscando la caseta municipal para ver si ya se había publicado el horario y el lugar para... Y no existe tal gaceta, nunca la han publicado en toda la administración. O sea, no ha habido una gaceta municipal. No hay una gaceta municipal. Pero además, fíjate, tú decías algo del oscurantismo y la falta de transparencia y cómo se ocultan. De hecho, el día de ayer, creo que el alcalde de UMAM, también a oscuras, como decimos, con la muñeca fea, temerosa, que ya la vea, cerrando el acceso a los medios de comunicación y al público, rindió su desinforme. Se informó a sí mismo. Y a Paz, que estaba ya el señor de los moches. Se informó que son maravillosos. Que son maravillosos, que está todo bonito, que está yendo bien, que es alegría. Que son un éxito. Que son un éxito de administración, que el cuarto informe de gobierno es más democrático. Y aparte de ser el desinforme de Freddy Ruz, lo hace en la hora menos, en cómo se llama, menos accesible. Y no es solamente por Facebook y solamente los cuantos invitados. Dice, oye, son una vergüenza, son una vergüenza. ¿De quién se invitó? Me imagino que invitó a la banda, a la banda Tibiriche, ¿no? Al señor de los moches, estaba ya en primera fila, al senador de los moches. Dice, oye, espérate, ¿cómo es posible que igual que este alcalde, Frankie Pérez de Canacín, haga lo mismo? O sea, nosotros vamos a hablar, si está mal el alcalde de Canacín, el de Humán, el de cualquier municipio, lo vamos a hablar. El de Suquilá, Cantunil, el de Dieguito, en su momento a Dieguito vamos a hablar de él. También, doña Raimunda, que está por ahí aguardada, también vamos a, todito le vamos a dar. No crea que no vamos a estar parejitos con todos. Porque es una vergüenza. Y es el momento que empiezan a informar. Así es, ¿no? Y el contraste de toda esta oscuridad, pues se comenta por allá, de que hay una enorme cantidad de dinero gastados en campañas políticas. En el caso de Canacín, William Pérez, en la campaña de... A ver, podemos ver cómo está, ¿cierto? Y vamos a ver información. Por llevar las cuentas públicas lo van a reflejar. Así es. Y sin embargo, aparte, lo peor que tenemos acá en Canacín, es que tienes un diputado que no existe. No, y es cierto que sí existe. ¿Sí existe? Sí existe a la hora de la foto, sí existe para cuando hay los eventos donde tiene que mostrarse. Porque él lleva su comparsa igual, para que se unan a las focas aplaudidoras de William Pérez a la hora de la foto. Bueno, señores, Ricardo, gracias por venir. Cada semana vamos a estar informando de la acontecida de los bellos lagos. Ya no son de Moreno, aunque Moreno quiere, Moreno quiere regresar, lo vi celebrando allá con Ricardo Ramírez. Oye, es un paso ese, Moreno. Aremi, su hermana que quiere ser candidata. Vamos a platicar de todos ellos, Ricardo. La próxima vamos a hablar de todos ellos. Gracias, Ricardo, hasta la próxima. Hasta luego.